Hola Scorpio, empezamos con vuestra predicción semanal, vamos a ver cómo va a ir todo para vosotros en esta semana que va a entrar próxima, te iré transmitiendo como siempre el mensaje de tus días espirituales a lo largo de la lectura, según lo vaya canalizado Scorpio Bueno, vamos a ver, Scorpio, mira, aquí te hablan, sobre todo esa semana es, digamos, importante para ti en el amor Aquí aparece una relación sentimental o emocional, digo emocional porque algunos de vosotros a lo mejor esto lo podéis tener en otra área en el área de amistades o el área de familia, pero yo siento que para la gran mayoría esto estamos hablando de una posible relación de pareja una relación sentimental Mira, aquí te hablan de una relación que esto puede venir ya de largo, o sea, puede ser que esta persona este tiempo en tu vida es una relación que no está de forma correcta, no es una relación que esté estable, sino todo lo contrario Te dicen además que hay algo que tú no estás viendo, claro, dentro de esta relación Esta persona, mira, aquí te están hablando de alguien, o muy, alguien que puede ser muy joven alguien que puede ser en comportamiento muy infantil también podría ser eso alguien que no actúa de forma madura ante la relación que puedes tú tener con esta persona siento también una persona como que no se enfrenta a lo mejor a una realidad que no se enfrenta a unos miedos, ¿no? sino que huye, más bien, es lo que veo, ¿no? una persona que puede llegar a huir en ciertos momentos que a lo mejor Scorpio le enfrente a esa persona algún aspecto importante de la relación entonces, esa persona parece como que en vez de dar la cara, en vez de explicar o aclarar algo que está ocurriendo cuando tú enfrentas esa conversación, ese tema, con él o con ella esa persona parece como huidiza, ¿no? en vez de enfrentarse a explicar o a aclarar algo que está ocurriendo también te dicen que es una persona que ha podido ya entrar y salir varias veces de la relación contigo que es una persona que puede ser que te diga o te cuente o te explique la mitad de cosas que tú a lo mejor le preguntas, ¿no? porque por ejemplo, si a lo mejor ha habido alguna ausencia de esta persona con respecto a la relación contigo tal vez cuando tú le preguntas a esa persona es cuando parece como huidiza, ¿no? en esas explicaciones o como que te explica pero no te llega a aclarar al final prácticamente nada eso podría ser para algunos de vosotros alguna persona de signos de fuego o de aire posiblemente, ¿vale? aquí tenemos dos cartas de fuego pero también tenemos varias cartas de espadas y la rena de espadas sería elementos de aire entonces yo en parte a ti, Scorpio que más bien te representaría esta carta al rey de copas veo que puedes tener una venda ante tus ojos, ¿no? porque a lo mejor tú estás viendo todo esto pero tal vez tú tampoco te quieras enfrentar a tomar una decisión sobre esta persona o estés a lo mejor poniéndole tal vez excusas a esta persona en su modo de actuar también podría ser, ¿eh? eso os recuerdo que puede ser a la inversa, ¿vale? porque algunos a lo mejor estáis escuchando esto y no sois vosotros los que tenéis esta actitud sino que estáis pasando esto con alguna persona de signo Scorpio que es realmente el que está teniendo toda esta actitud que se está aquí hablando, ¿no? entonces, Scorpio tú tienes que aclarar en esta semana es fundamental para ti qué quieres hacer con esa persona, ¿no? qué es lo que tú estás viendo en esa relación realmente qué es lo que está ocurriendo porque si estás viendo que es una relación sentimental que no te está llevando a nada es una relación que, bueno que esa persona puede aparecer y desaparecer en tu vida cuando no sabes ni cuándo a lo mejor que puede ser que un día te busque, otro día no entonces, tú tienes que aclarar eso tienes que tomar una decisión sobre esta relación y sobre esta persona realmente esto puede ser una relación, como os dije que lleva ya un tiempo o sea, no sea de un pasado porque no siento tampoco que sea una relación de un ex o de una ex sino más bien una relación que lleva ya un tiempo así en forma huidiza, ¿no? entonces vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre aquí porque yo realmente aquí yo siento que alguien no está por aguantar mucho más así vamos a ver qué más te dicen porque, mira, yo siento, Scorpio que tú tienes que organizar un poquito tu vida, ¿no? esta semana es para que tú reorganices y organizes pero no sólo en el ámbito del amor sino también en otros ámbitos por ejemplo siento que tú tienes que organizarte y esta semana te lo vas a plantear por algo que ocurra en torno a a un futuro para ti, ¿no? pero un futuro de varios de varias cosas porque, mira, yo por ejemplo te siento una meta que tú tienes en tu cabeza una meta que puede ser laboral una meta que puede ser económica una meta que puede ser de unos estudios o sea, para cada uno va a ser una meta diferente y también te dicen que es una semana en torno al amor y a otras cosas a reorganizar tu mente, ¿no? tus objetivos tus metas lo que tú quieres conseguir entonces vamos a mirar a esa persona y vamos a mirar también esas metas de Scorpio que luego ya cada uno las lleváis sea estudio sea trabajo sea económico da igual lo que sea, ¿no? vamos a empezar por aquí primero sabéis que me gusta dejaros el amor para el final vamos a empezar por esas metas de Scorpio a ver qué es lo que tú vas a organizarte en torno a tus objetivos en la semana mira, para la gran mayoría de Scorpios yo veo que esa meta trata de algún tipo de algo laboral que queréis vosotros hacer como por ejemplo alguna empresa que queráis organizar algún curso tal vez que queráis hacer para dedicarnos a algo por vuestra propia cuenta también podría ser algo que queréis emprender por vosotros mismos eso es lo que me están mostrando ahora mismo es como una flor que florece pero siento con esa flor que es una flor que tú vas a sembrar que es tuya propia tú vas a poner una siembra para que puedes recoger y luego esa cosecha más adelante y esa flor trata de algún tipo de proyecto es lo que veo un proyecto además que os voy a decir una cosa porque yo no sé la verdad yo yo no sé pero muchas veces los mensajes que a mí me muestran en la bola es que son un poco abstractos por llamarlos de alguna forma pero yo realmente os voy a decir lo que estoy sintiendo lo que estoy viendo porque no os va a coincidir a todos porque esto es algo ya muy particular pero bueno os lo voy a decir porque quizá algunos de vosotros tengáis que escuchar este mensaje y es algo que de verdad necesitéis a lo mejor escuchar en esta semana yo estoy viendo una flor de loto una flor de loto que es la que está como abriéndose no como floreciendo entonces con esa flor a mí me está llegando un mensaje como de algo espiritual o sea quiere decir que ese mensaje sobre todo puede ser para los escorpios que queráis emprender algo en un futuro una meta que tengáis algo que queráis hacer por vosotros mismos pero sea algo que trate de algo espiritual de algo esotérico también podría ser siento que es un mensaje muy particular ¿no? para algunos de vosotros pero bueno tal vez haya algunos que necesitaréis escuchar eso porque la flor de loto es una flor que florece y que vive en aguas pantanosas entonces se dice de la flor de loto que por mucha suciedad que tenga ese agua esa flor sigue floreciendo esa flor sigue viviendo ahí y sigue enfrentándose a toda la suciedad de ese agua y no y no le repercute esa flor es como que es mucho más fuerte que toda esa suciedad que pueda haber en su entorno o sea quiere decir que por muchos obstáculos que tú estés teniendo escorpios que necesitaréis escuchar este mensaje os digo que esa flor que es vuestra semilla que sois vosotros es más fuerte que todo eso ¿vale? por eso quería deciros realmente lo que estaba viendo que es un poco abstracto todo pero es que yo lo estaba encontrando todo ese mensaje porque los mensajes que transmiten no solamente son con imágenes sino también el hepático entonces cuando tú ves una imagen te están haciendo a la misma vez entender realmente lo que esa imagen te quiere transmitir realmente bueno pues vamos a seguir ya vale tú estás posiblemente esperando trabajar porque no tengas trabajo en caso que sea un proyecto lo tienes ya planeado desde hace tiempo es algo que tú tienes en tu mente de hace ya mucho tiempo ¿vale? porque aquí tenemos la carta del pasado en sí mira Scorpio a ti te dicen que tanto tú si estás esperando trabajo y economía este trabajo y economía te va a llegar si es verdad que esa semana puede estar todavía un poco o relativizado esto pero llega si no te llega esta semana te llegará la siguiente o sea que no va a tardar mucho no va a tardar demasiado tampoco ¿eh? los que sean proyectos o los que estéis trabajando pero tengáis una meta ¿no? ampliar algo más vuestro trabajo o cambiar lo que sea es algo que llevará también de hecho el cuadro de copas es algo que te llega como un ofrecimiento ¿no? una ayuda una ayuda que puede ser divina también puede ser tanto de personas terrenales como de algo divino ¿no? que te den esa ayuda en el momento te llega economía te llegará lo suficiente para que tú puedas llegar a emprender eso ahora bien como os he dicho yo lo que veo que es una semana para que tú reorganices tal vez todo eso en tu cabeza ¿no? cómo lo vas a hacer cuando qué es lo que te falta para llegar a hacerlo todos ese tipo de planteamientos los que estáis esperando trabajo simplemente que os llamen como se ha visto todavía puede estar un poco detenido pero habrá noticias ¿bien? vale vamos a pasar ya al amor vamos a ver esa persona o esa relación qué es lo que está ocurriendo ahí ¿no? que yo alguno de los dos pues lo que veo es eso que os dije antes hay una conversación pendiente con esta persona bueno aquí alguien tiene por otro lado otra persona y por eso a lo mejor actúa así de esa forma huidiza porque hay otra persona de por medio aquí esta relación termina o terminará Scorpio más tarde o más temprano eso no va a seguir mucho más tiempo en sí lo que yo digo que la persona que esté pasando esto sea Scorpio o sea la otra parte tiene que abrir los ojos porque esa persona no no va a tener mucho cambio de hecho se ve que ya ha habido alguna ruptura anterior o sea que esta no sería en tal caso la primera ¿eh? hay un movimiento inesperado es curioso yo creo que ese movimiento inesperado por lo que veo aquí puede tratar de que estéis conociendo a otra persona o se os vaya a presentar otra persona y cuando veáis que se os presenta otra persona y esa persona no avanza pues la verdad que es muy fácil lo vais a tener la solución porque es o sea hay una decisión que se tendría que tomar de cerrar esta relación pero realmente esa otra persona que pueda aparecer os puede dar ya la fuerza necesaria ¿no? en caso que que no os atreváis porque yo siento algún tipo de apego Scorpio con esta persona pero ese apego mira ese apego puede ser en parte un apego de que se quiera intentar a ver si a lo mejor más adelante puede haber un cambio por parte de esta persona es como decir bueno voy a seguir voy a esperar a ver si esta persona cambia pero es que no no veo no veo mucho cambio aparte te voy a decir una cosa aquí hay alguien que está manipulando alguien es muy manipulador o manipuladora en esta relación y por eso por eso la otra parte tiene esa venda en los ojos ¿no? porque no está viendo la realidad pero no está viendo la realidad porque se la están ocultando de forma directamente con manipulación vamos a ver a la otra persona porque yo siento aquí que de verdad puede entrar una persona muy pero que muy interesante la energía que yo siento con esa otra persona es muy especial así que vamos a ver si entra otra persona Scorpio y esa otra persona va a ser determinante para tomar una decisión aquí los que no la hayáis tomado todavía los que ya la hayáis tomado Scorpio porque puede ser que esto que está saliendo aquí sea algo que acaba de pasar por ejemplo os serviría la misma predicción hay una persona nueva que entra en vuestra vida se mezcla con esa otra ruptura a la vez o con ese alejamiento hay una decisión al final para los que no hayáis tomado todavía vais a tomar una decisión y para los que ya la hayáis tomado también porque vea una decisión sobre esa persona nueva que entra y esa decisión trata de que esa persona parece que puede resultar muy muy interesante puede traer una energía especial pero no vais a confiar yo os veo muy a la defensiva y no me extraña porque siento que las relaciones que habéis tenido recientemente o esta relación que sale aquí os ha hecho os ha enseñado a estar a la defensiva hombre tampoco es bueno estar tan a la defensiva pero si en parte lo que veo es como que Scorpio ya no va a confiar apenas en nadie es como que os van a tener que dar las cosas totalmente con pruebas que tengáis tangibles de que esa persona realmente nos va a decepcionar para que vosotros podáis llegar a confiar de pleno en alguien ya yo os veo una relación con esa persona pero claro esa decisión está ahí tenéis que tomarla antes por supuesto pero en caso que optéis por decidiros entre esa persona y decir que sí a esta persona nueva aquí se ve una relación con esa persona y además puede ser estable y duradera Scorpio bueno vamos a terminar la lectura con dos cartas que voy a sacaros de este oráculo importante esta que se había movido amanecer amanecer trae un cambio se ve que lo has pasado mal Scorpio en muchos sentidos no me refiero por amor puede ser por cualquier cosa por muchas situaciones a la vez alivio del desconsuelo hay una ruptura hay una ruptura o sea que realmente aquí lo que se ha visto vuelve a salir esa carta lo que viene a reflejar es que aunque parezca que bueno que sí que va a doler pero pero que realmente sabes que tiene que ser así por un cambio así que ya la decisión es vuestra y tardéis más o tardéis menos aquí se ve realmente una ruptura Scorpio con esa persona y ya os digo ya lo lleváis vosotros a lo que sea no sea pareja sea familia sea amistad da igual porque muchas veces la energía que se presenta aquí con una persona no siempre siempre es pareja para todos bien bueno Scorpio pues aquí os dejo con la lectura espero que paséis muy buena semana a todos y nos veremos en las siguientes predicciones vamos a ver vamos a ver